Música Continuamos con más actualidad del sector turístico y las agencias de viaje Música Al momento la verdad que bueno, vengo de Salta, yo era gerente de aerolíneas en Salta hace un mes que estoy trabajando acá en Córdoba estoy muy contento, conociendo el mercado, conociendo las agencias de viaje posicionándome bien con lo que es la venta y bueno, tratando de desarrollar todo lo que está haciendo Aerolíneas en esta provincia con todos los vuelos nuevos que pusimos y toda la participación que tenemos en este mercado Música Tenemos el Córdoba-Miami que comenzamos a volar a partir de junio del año este corriente y ahora para lo que es enero y febrero vamos a estar operando con los días sábados con Río de Janeiro, Cancún seis vuelos por semana a Mar del Plata saliendo desde Córdoba y estamos con todos los corredores dentro de Argentina que se fueron incluyendo para el año entrante, a mediados de año vamos a estar operando con el Córdoba-Ushuaia también que es una opción que vamos a desarrollar pero principalmente ahora para la temporada el mayor hincapié que queremos es sobre el Cancún el Río de Janeiro y los vuelos a Mar del Plata que son los que están operando ahora a partir del día primero y dos de enero Música Córdoba está en un punto estratégico dentro de Argentina en la que tiene una gran frecuencia y gran cantidad de vuelos desde acá con posibilidad de operar en Salta en este momento la mayoría de los vuelos para viajar se canalizan todos por Buenos Aires y algunos corredores petroleros que tenemos en el caso de Mendoza, Iguazú y también Córdoba obviamente por lo cual desde Córdoba tenemos todo el norte y sur unido la opción por Buenos Aires para vuelos internacionales y de a poco estamos sacando vuelos internacionales de acá desde Córdoba como fue el Miami y ahora en temporada va a ser el Río de Janeiro y Cancún Música Considero que Córdoba tiene una industria muy significativa como siempre nosotros decimos Buenos Aires es el mayor ingreso en ventas pero Córdoba es la primer provincia de Argentina que viene seguida de Buenos Aires y bueno la intención es posesionarnos en este mercado aportar todo lo que me enseñó esta empresa y poder posesionar aerolíneas lo más alto posible dentro de todos los vuelos que tiene y la gran variedad de oferta que hay Música 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 Música